Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy es miércoles 24 de noviembre, año 2022. Soy el señor Jesús María Enríquez, ya tengo 59 años de edad. Quiero pues dirigirme a ustedes con el debido respeto, sin ofender a nadie. No es que yo sea más inteligente, ni mejor gente que ustedes, ni más decente que ustedes, ni más honesto que ustedes. Pero sí me gustaría dejarles este mensaje de reflexión para que se eduquen, para que cambien la actitud. Mire, yo veo que la juventud y los adultos, en su mayoría, en un 90%, son hipócritas, demasiado hipócritas. Y esto los vuelve agresivos e envidiosos, incluso con sus familias, con sus vecinos, con sus amigos, académicamente y laboralmente. Pero todas esas anomalías se pueden corregir, siempre y cuando seamos honestos, buenos vecinos, buenos familiares y buenos ciudadanos. Yo a mis 59 años de edad le puedo confesar que he cometido múltiples pecados. Yo porté armamento, ya no porto armamento. El armamento es... No es recomendable tener armamento en la casa. Porté armamento. Hice y deshice. Y me fui corrigiendo poco a poco ya. Por eso, por experiencia vivida, sé que una discusión puede ocasionar un conflicto, y el conflicto puede ocasionar atentados criminales, es decir, sicariatos, matar personalmente a una persona, mandarla a matar, recurrir a la brujería, o como está de moda ahora, que recurren a los venezolanos para que maten colombianos. Por eso Colombia está atrasado. Por eso, este es un país atrasado. Vamos para atrás como el cangrejo. No vamos a adelantar nada. Estamos muy conflictivos. Más del 90% de la población colombiana incurre en corrupción. Este es un pueblo que merece los gobernantes corruptos que tenemos ya. Porque es un pueblo que vende los votos, que recurre a la brujería, a la prostitución, a la rujuria, al sicariato y a todo lo que es ilegal. Pero todavía podemos cambiar. Todavía podemos ser mejores personas. No esperes cumplir 60 años para cambiar. A los 50 años puedes cambiar. A los 40 años puedes cambiar. A los 30 años puedes cambiar. Recuerda que la vida son cuatro etapas. De 0 a 30 la primera etapa. De 30 a 60 la segunda etapa. La tercera etapa, si la vive, es de 60 a 90. Y la cuarta etapa, que es donde muy poco llega, es de 90 a 120. Incluso en la primera etapa termina el paseo. Le dan el tiquete de regreso. Antes de los 30 años. La mayoría de las personas mueren antes de los 25 años. Así de sencillo. ¿Pero por qué? Porque Colombia es un infierno. Colombia es la caldera del diablo. Pero es la caldera del diablo porque nosotros los colombianos somos permisivos y alcahuetes con lo ilícito, con la corrupción. Fíjate, tú te lanzas a la JAL y te piden plata porque te venden el voto. Y te lanzas para el consejo, para la asamblea, para la alcaldía también ya. Los paramilitares con poder, la guerrilla con poder, narcotraficantes con poder. Cunde el mal ejemplo en el país. Por eso entre vecinos ya no hay respeto ni amor. Ya no hay tolerancia, ya no hay equidad, ya no hay igualdad. Somos un país de corruptos. Somos un nido de bandidos. Pero tenemos que reflexionar y corregir ya. Se lo digo yo, Jesús María Enrique, a mis 59 años. Ya me falta un año para los 60. Y espero llegar a los 90. ¿Y por qué no a la cuarta etapa? De los 90 a 120. Pero para eso también tengo que ir cambiando. Y lo estoy haciendo poco a poco. ¿Ok? Ya hay que dejar el materialismo y la ambición. Las casas y los carros no te lo van a echar al cajón. ¿Ok? El que se muere no se lleva nada. Y lo que trabajaste lo va a gozar otro. ¿Ok? Así de sencillo. Así que ponganse pila y mi reflexión es que cambien de actitud. ¿Ok? Seamos colombianos buenos. Seamos colombianos buenos.